El monstruo azul con galletas ¿Y dónde está lo fuerte que se hace de local? Venimos a empatar aquí ¿Qué hicimos en Ibagué? No hicimos nada ganando allá para empatar acá Y perdiendo contrapasto como de costumbre Yo te voy a decir algo Marica ya estamos cansados de esta vaina con Junior Todos los partidos lo mismo Él mismo si tiene pantalones Ponga la carta de renuncia y se vaya él mismo Sin que lo elchen Para usted y también bueno Reyes del equipo ya Uno como hincha dice que sí Porque es que Reyes no implanta un juego No hay una idea de juego clara A veces juega un 4-3-3 A veces juega un 4-2-3-1 Pero no hay una idea clara Y es un técnico sin energía, sin fuerza Que no demuestre Y no comparte esa energía a los jugadores Ni nada Y se ve que no trabaja Entonces como decía ahorita La persona que habló Marica Carlos Antonio No vele tiene razón Hoy de vaina y no hicieron gol de juego aéreo Pero de reto no se No hay nada, no hay nada Se tiene que ir No podemos decirle nada Porque él es el monstruo Ya Que como él es el monstruo del planteamiento No tenemos derecho a decirle nada Lo que sí podemos decir es una cosa A nosotros nadie nos pide Que vengamos a pagar una boleta Nadie nos pide que perdamos la plata aquí Nadie nos pide que vengamos un domingo A esta hora Donde podemos compartir con nuestras familias Con nuestros hijos O cualquier otra cosa Para venir a coger rabia acá Nadie nos pide eso Lo hacemos porque De corazón lo hacemos Pero como lo hacemos de corazón Es que ellos no tienen derecho A decirnos eso a nosotros Ellos tienen que deberse a la hinchada Porque la hinchada es la que paga el sueldo De ellos por mucho patrocinador que haga Que haya, vio Entonces que respeten un poquito a la hinchada Que respeten un poquito a la hinchada Es el único mensaje que le podemos decir A esos muertos Es el único que podemos decir Definitivamente Reyes tiene que salir hoy Es un irrespeto Primer todo el primer tiempo Ni una idea Nada No voy a ir a nada Y no es de ahora Ya hace mucho tiempo no Hay idea Y sería un irrespeto Que vuelvan a traer con Mesaño Otra vez la verdad Eso sería un irrespeto Y hay que buscar un extranjero Que sea guerrido No puede ser cualquiera Así que se vaya a aflojar Con esta hinchada Gracias ¿Qué cree que le pasó al equipo En este del semestre pasado Cuando queda campeón Y ahora este A mitad de año prácticamente? Voy a decir algo Que nunca pensé Decirlo en la vida Estoy de acuerdo Con Carlos Antonio Vélez Cuando dice que fue un error ¿Qué pasa a los jugadores? No hombre, no hombre Muy mal Muy mal Aleján a la hinchada Aunque bueno Yo traje a mi hermanita acá Para que se enamore del Junior Pero con este rendimiento No aguanta Igualmente como siempre Nos vemos el viernes acá Todo domingo Todos los trabajos Alentar Junior Esa manera no No me ponen corazón Al escudo Responsabilidad compartida Entrenadores y jugadores Lo reían Está con otro Es un monstruo Pero un monstruo Mal Es un monstruo Cagándola Eso sí Es un monstruo Cagándola Lo reía Chao Papi Papi ya Gracias por la treinta pasada Buen suerte Pero este año Nada papi Libertadores fuera La verdad Pensaría que al equipo Le falta mucha actitud Mira que en el segundo tiempo Hizo unos cambios Y se vio la mejora Pero Creería yo que ya los jugadores Se le están parando A Arturo Reyes Le quieren hacer la cama Al entrenador Da la impresión Que en Barranquilla Cuando ya comienzan A las papas a arder Comienzan como a frenarse Un poquito Y pareciera que sí Le están haciendo la cama Al profesor Arturo Reyes El Reyes Yo digo que no tiene la culpa Porque Él le pone a los jugadores Lo puedo creer Que este lo pone Él Él cumple lo que le pone Él pide Pero como le van a dejar Tres jugadores claves Del equipo campeón Responsabilidad compartida Exacto Sí, es Foto también A él En los cambios Se demora mucho Y entonces Ajá Pero Más del 80% Es porque El equipo Lo han desmantelado No, Junior No defiende bien Todos los partidos No logra el cero En su campo Y hay muchos jugadores Que no están en su nivel O sea, yo diría Olivera, Herrera Y Didier Los veo en su nivel Los demás los veo Con un muy bajo nivel Y el entrenador Hace lo que puede ¿Se debe ir Reyes O debe seguir en el barco? Que siga ¿A quién van a traer? Si traen otros Es lo mismo Con el nivel que tienen Los jugadores Sería igual Los jugadores Los jugadores Los jugadores Los jugadores Gracias.